Cuando la luna tiñe de azul el mar, cuando la noche abraza con su oscuridad, el viejo faro te ilumina al girar. Es tiempo para recordar todo el amor y toda la felicidad se fueron con el viento y ya no volverán. Aquellos sueños que no puedo olvidar, es tiempo para recordar. Toma mi mano y llévame a ese lugar. Ya verás entre las rocas lo que el mar dejó en la tormenta. Cuando la luna tiñe de azul el mar, cuando la noche abraza con su oscuridad, el viejo faro te ilumina al girar. Es tiempo para recordar. Voy por la vida y van ando tras pies como una estúpida. Y cada día yo pienso esta vez será la última. No sé qué hacer, no sé cómo evitar ir por el mundo así. Siempre dispuesta para tropezar lo mismo aquí que allí. Creo que haciendo el tonto por la vida voy. Creo que en medio de un berenjena siempre estoy. A cada paso quedo. Ir de narices contra una pared resulta cómico. Más repetir una y otra vez es un mal crónico. Creo que haciendo el tonto por la vida voy. Creo que en medio de un berenjena siempre estoy. A cada paso que doy no sé qué hacer para evitar el tropezón. No sé, no sé qué hacer para encontrar la solución. A cada paso que doy. A cada paso es un salto mental, algo enigmático. A cada paso es un paso fatal, un fin dramático. Y sé, y sé que soy casi un peligro público. Y sé, y sé, también que soy un caso único. Yo sé que soy un caso muy especial. Yo soy un caso muy especial a cada paso que doy. Yo soy un caso muy especial a cada paso que doy. A cada paso que doy. A cada paso que doy. Sé, por la semana primer día. Voy por la vida y vanando a otra pies como una estúpida. Y cada día yo pienso esta vez. Será la última. Creo que haciendo el tonto por la vida voy. Creo que en medio de un perejienal se prestó Cada paso quedó Cada paso quedó Creo que haciendo el tonto Gracias por ver el video